Los videos de Pasión y Viergo, los mejores porque me han cerrado el canal. Esto de Bacán tiene poco, ¿eh? ¡Ocho! Mucho! ¡Ocho! Cojo, ye! ¡Mucho! ¡Ocho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alecí! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Se escapa! 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 Ya, pero para ver que la lleven para la arena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos esto! ¡Vamos! 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 ¡Se escapa que trabo yo! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!